Te recomiendo subirle al volumen, because no tengo un gran micrófono, entonces no se escucha demasiado alto, así que bueno, gracias y disfruta el video. Muy buenas a todos chicos, espero que estén bastante bien en sus hogares, en sus cosas, muy felices, todos aquí muy cool, muy contentos, espero que sí estén bastante bien. Como lo pueden notar, sí, traigo un gorrito, se preguntarán por qué, evidentemente me hice un cambio de look, ¿por qué? Porque la escuela me lo pedía, ¿saben? O sea, apenas entré a la escuela el lunes, que de hecho ni siquiera me dejaron pasar el lunes porque tenía el pelo muy largo. O sea, aquí está la prueba, o sea, esto era mi pelo, o sea, yo traía esto aquí colgándome, colgándome, son 30 centímetros de cabello, o sea, increíble, está increíble. Y bueno, pues ya, fui a la escuela el lunes y bueno, yo quería, pues este, ya saben, eso de la igualdad de género, ¿no? Ya saben, porque mi escuela lo promueve bastante, de que, ah, los niños igual a las niñas, bla, 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 entonces está chido, ¿no? Entonces, una parte importante de eso, al menos para mí, era el cabello, porque las niñas siempre van con el pelo largo o con el pelo corto, igual las profesoras, pero nosotros no podemos. O sea, yo no entiendo, yo no entiendo eso, porque realmente es una regla absurda eso de que, este, nada más podamos nosotros llevar el que este, de que el pelo casquete corto. Pero, Dios santo, está, están llamando a la casa. O sea, lamento la interrupción, pero bueno, como seguía, este, pues sí, realmente, este, pues yo quería promover eso, porque justamente, pues, bueno, el cabello, ¿qué, qué, qué, qué me va a hacer, ¿sabes? No me va a hacer afeminado, no va a distraerme, porque, o sea, ya llevaba dos años sin cortarte, sin cortarme el pelo, Dios santo, me peto, perdón, una disculpa. Pero sí, o sea, yo ya llevaba, pues, bastante tiempo con el pelo así, ya estaba acostumbrado, estaba normal, tranquilo, de a chill, bien. Entonces, este, dijimos, bueno, vamos a llevar nuestra sabiduría a la directora, este, me reciben en la puerta, llego y la señora me dice, este, no puedes pasar, tienes el pelo muy largo. Le dije, mis, este, bueno, está bien, ya sé que lo tengo largo, pero me lo puedo cortar, este, esta semana, bla, 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 le dije, mira, déjame pasar, y me lo corto en la tarde, y ya vengo el marco, el miércoles con el pelo, con el pelo corto, ¿no? La señora de plano me dijo, no, no, yo le dije, pero ¿por qué? O sea, le saqué mi speech, ¿no? De que, ay, le queda de género, que ustedes lo que buscan es esto, bla, 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 y pues esto, me están discriminando, porque verdaderamente están discriminando. Y me dijo, estamos trabajando en eso, pero de a mientras no puedes pasar, o sea, o sea, neta, neta, qué tonto sonó eso, al menos para mí eso sonó bastante absurdo, porque, o sea, estamos trabajando en ello. Si estás trabajando en ello, yo creo que esto podría ser hasta un gran paso, ¿sabes? De que, mira, o sea, es que lo peor es que ya estaba ahí, o sea, ya estaba ahí. O sea, me desperté antes, mi mamá se despertó antes, mi mamá, pues, gastó gasolina en el carro, que casi nunca usamos, pero, ajá, o sea, llegamos temprano, bien, y la señora, no, no puedes pasar, bla, 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 y dije, ay, ya, mira, bolas. Y ya, entonces, este, llegué ese día ya todo sad. Bueno, no estaba tan triste, pero pues sí un poquito, ¿no? Porque dije, bueno, al menos me hubieras dejado pasar, ¿sabes? O sea, ya estoy ahí, déjame pasar, por amor a Dios, que te cuesta, o sea, no te cuesta nada. Además, yo venía con el pelo bien recogido, hasta me puse gel, gel, weón, gel. Y, este, y pues ya, no, la señora de plano le dijo, me chupa un huevo, vete a tu casa. Dije, mira ya, ¿qué le hago? Le llamé a mi mamá, le dije, mamá, no dejaron pasar, me dijo, bueno, ya voy por ti, porque se quedó ahí esperando, me dijo, cualquier cosa que no te dejen pasar y así me llamas, ¿no? Ya, le marqué, todo bien, este, llegamos a la casa, llegué tarde, entré tarde a mi primera clase, y, bueno, así fue mi primer día en la escuela. Entonces, bueno, básicamente, ese fue el contexto, este, ahorita les dejo unas imágenes para que vean, este, cómo quedó mi, cómo quedó, cómo quedó mi cabello, eso se los voy a enseñar ahorita, cómo está mi cabello antes de que me lo cortaran, y, este, y cuando les enseñe este look, pues, bueno, bueno, ahí vamos, ¿no? La, la revelación, vamos. Mira, pero antes de esto, quiero presentarme con Pacha, quiero estar bien, porque, o sea, traigo mi pijama, traigo mi pijama y un gorro de Spider-Man, o sea, O sea, o sea, entonces, bueno, vamos a cambiarnos la pijama. Mirad este porte. Ok, perdón, perdón, me disculpo, me disculpo, pero bueno, bueno, ya me he cambiado la sudadera. Ahora, es hora de quitar el gorrito. Lento, despacio. Increíble, increíble. Está, está, está curioso, ¿no? Está, está curioso. O sea, ahorita me lo peiné así, ¿no? O sea, no, no lo suelo traer así, la verdad es que no. O sea, suelo traerlo como más, este, bueno, lo traigo, por lo general lo traigo aplastadito, ¿sabes de qué? del libro. Y ahora, mira, si lo hago así, parezco, parezco un bolorín. Y bueno, ajá, así, así está mi pelorita, este, lo aplastaré más tarde. A ver, a ver, lo intenté arreglar, pero no, no, no resultó como yo esperaba. Entonces, este, bueno, esto es lo, el resultado obtenido está bien, ¿no? Me agrada. Este, pensé que me iba a doler más porque otras veces de plano voy como de, ay, no, mi pelo, mi pelo. Pero bueno, no, no pasa nada, no hay problema. Esto es, este, está, está bien, ¿no? Total, este, pues cuando vaya a la prepa me voy a poder dejar el pelo largo. Entonces, pues yo no veo el problema, ¿no? Yo no, yo no le veo el problema. Así que bueno, antes de despedirme de este video por completo, porque, pues bueno, es un video un poco más corto, bla, bla, bla. Algo, pues, de a tranqui, de a chill porque, pues, no, no puedo andar yo aquí tampoco así como de que, uff, hacerles el video a su del mundo, ¿verdad? Porque, pfff, no, no tengo idea. Si este, este señor cerebro, no, 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 no sirve, no, no, no sirve para estas cosas. Entonces, bueno, este, pues ya, esto es todo. Y antes de irme quería, este, recomendarles que vean el manual de Ned porque es una, una gran serie, es una gran sitcom de Nickelodeon de donde hace ya como unos 10 años más o menos. Creo que, ajá, es como de Drake, del tiempo de Drake y Josh, 2004, 2007. Entonces, le están pasando últimamente en el 5, entonces pasan, ponle tú desde las 4 más o menos. Desde las 4 hasta las 6 y media puedes ver una hora del manual de Ned y una hora de Malcom el de en medio. O sea, son las mejores horas de tu vida. Yo, yo, yo se los digo de verdad, es mi rutina diaria. Yo voy a comer, hago mi tarea, acabo y me pongo a ver Ned, me pongo a ver primero Malcom y veo a Ned en la noche con mi hermano. Entonces, o sea, neta, muy buena está la serie, está muy buena, me encanta, me encantan los personajes, está muy divertida. Y, pues, los tips que te enseñan, pues, pueden ser bastante útiles y de verdad te, si de verdad los pones a prueba, pues, son muy útiles, la verdad. Entonces, bueno, este, esperaba tengan, este, pues, una buena semana, un buen día y todo, este, y bueno, ahí, este, veremos cuando regrese. Por cierto, síganme en Twitch, arroba artipanor8953, igual que, pues, que mi canal de YouTube. Y, este, bueno, nada más que, este, necesito ayudar con eso, pero bueno, este, nos vemos, les mando un abrazo, muchas gracias, siganme en mis redes sociales. Se las dejo aquí abajo y, bueno, ahora sí me despido, siganme en mi, pues, sí, ya les dije eso, siganme en mis redes sociales. Este, para que me di, necesito que me aconsejen para algo en Twitch, porque tengo ahí un ligero problema con la contraseña. Y la cuenta en general con, porque no puedo ponerla en el Xbox, no sé por qué, pero ya no puedo. Entonces, bueno, ya es un choro, se los cuento para otro día. Este, comentenme lo que gusten, este, cualquier video que quieran ver en un futuro. Y, bueno, este, ahí nos vemos. Adiós. Adiós.